Hola a todos, bienvenidos a canal, vamos a ver las ofertas de este super fin de semana por parte de los supermercados Lidl recordad que en el blog que tenéis debajo tenemos reembolso por si vais a comprar reembolsos de productos de marca como puede ser Pascual en el canal de ofertas, promociones y sorteos estamos viendo a nivel internacional los catálogos de Bazar para ver un poco como andan las ofertas o las que van a venir próximamente a Lidl España y a The Lidl Plus activar los cupones, web de Beribui que tenéis debajo si vas a comprar en la web online y vuelven herramientas de nuevo, así que algunos de vosotros os estaréis tirando de los pelos porque sé que algunos estáis aburridos de tanta herramienta y otros encantados desde el sábado 7 de mayo, Gale, la aplicación Gale, Tiquete y Promos para subir la cesta a la compra el espárrago verde fino le vamos a encontrar a 1,49€ el mango a granel, nos dice que es de Perú, 1,99€ precio por kilo el pan de la abuela nos le rebaja en sección de panadería un 33% a 59 céntimos y el flappy bonbon a 22 céntimos en la sección de carnicería la cabeza de lomo precio por kilo estará a 3,65€ los canelones de carne a 79 céntimos recordad que hace unos meses vimos en el canal de ofertas, promociones y sorteos que os estoy dejando también información del Lidl hemos visto cómo funciona la freidora 9 en 1 y cómo hacía lo que era en este caso varios productos de alimentación los langostinos crudos estarán a 6,79€ el salmón ahumado unos 4€ aproximadamente y la aceituna verde adobada la vamos a encontrar a 2,99€ son 800 gramos el bacon cocido ahumado un 27% a 1,29€ y la ensalada César nos la dejan a 1,55€ el flan de café rebajado un 24% a 95 céntimos y en la sección de bebidas para hasta el fin de semana la cerveza de trigo en botellín en medio litro estará la segunda unidad a 75 céntimos la lata de cerveza mau 33 centilitros segunda unidad a 43 céntimos y tenemos un tinto o denominación de origen La Mancha el libertario que le vamos a encontrar 6 botellas a 7,99€ y el paquete cola 0 12 latas a 1,99€ estas ofertas junto a las ofertas que vienen del jueves del 5 de mayo son las que vamos a encontrar ya tenemos los catálogos publicados sección de bazar y sección de alimentación que os lo voy dejando ya sea por este canal o por el canal de ofertas, promociones y sorteos ya sabéis si queréis suscribiros dar al like para apoyar al canal y nos vemos en el siguiente hasta la próxima